Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, martes, martes 28 de julio del 2020. Gracias a toda la gente que ya está conectada. Yo soy Bruno Ponce y saludo como siempre a mi compañero, señor Lederarte. ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo el día y la hora en que ustedes estén viendo este programa. Claro que sí, bienvenidos a Los Sobrevivientes. Raquel Caplan, señoras y señores, ella es terapeuta, ella es especialista en diversos temas, pero hoy vamos a estar platicando con ella el tema del bienestar familiar. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, mucho gusto, muy bien, muy contenta, muy agradecida de estar aquí con ustedes. Les agradezco la oportunidad y feliz de compartir este rato. No, hombre, al contrario, gracias por estar con nosotros y platicar este tema tan interesante, el bienestar familiar, porque, pues, lo escuchamos mucho, escuchamos mucho acerca del bienestar. Yo tengo entendido etimológicamente hablando que, bueno, el bienestar, pues, es un conjunto de cosas que nos permiten vivir mejor. Pero en el tema que tú manejas, Raquel, ¿qué es el bienestar familiar? Pues, mira, el bienestar familiar y el bienestar individual es todo aquello que puede permitirte sentirte bien con lo que haces, como estás en tu entorno, ya sea de manera individual, que es un bienestar individual. Es todo lo que te hace sentir bien es desde, inclusive, temas de cuestiones físicas, de higiene, de hacer ejercicio, de todas esas cosas que te hacen sentir bien, con las que te sientes mejor. Independientemente de temas emocionales y temas que sí tienes que trabajar adentro, como, pues, tu seguridad, tu autoestima, tu autoconcepto y todas estas cosas que te hacen sentir bien por sí solas, también hay cosas que tú le tienes que chambear y en las que tú tienes que sentirte cómodo y sentirte bien. Eso es de manera individual. Ahora, de manera familiar, pues, evidentemente, a nivel de la pareja, a nivel de la familia, de qué manera te puedes sentir mejor con tus hijos, de qué manera se establecen las reglas, de qué manera se establecen los límites, cómo generar esta parte de la confianza, cómo generar el vínculo, el respeto, la comunicación, y todos estos elementos que evidentemente son necesarios y esenciales para poderte sentir bien y sentirte mejor en el espacio en el que estés. Oye, Raquel, ahorita que comentas cómo llevarte mejor, cómo comunicarte mejor con tu familia, con tus hijos, me imagino que depende igual de las edades, pero ahorita que estamos en el encierro, que seguimos en este bendito encierro ya de ciento y tantos días, ya perdimos la cuenta, cómo llevarte con los hijos, cómo llevarte con la familia en general, porque las relaciones humanas de por sí no son fáciles y conviviendo con alguien tanto tiempo, tantas horas, pues, me imagino que tienes ahí mucha chamba, ¿no? Sí, mira, justamente, la verdad es que así empezó, ¿no? Fue como un manejo. Las gentes que tomaban la terapia de manera presencial, cuando empieza esta pandemia, te dicen, no, yo en Zoom no, gracias. Y entonces te quedas sin pacientes casi y cuáles se quedan los que confían y los que dicen, ay, sí, me queda mejor, ya no cruzo la ciudad, perfecto. Y de pronto empiezan a aparecer todos estos pacientes en línea, que aunque ni siquiera vivas en la misma ciudad o en el mismo país, empiezan a llegar porque lo que no era problema se hace problema, porque donde era un mínimo problema ya es un gran problema, o sea, parejas separadas, parejas, este, familias con temas de conducta tremendos, mamás que constantemente me dicen, yo no conocía eso de mi hijo, no sabía que se distraía así, jamás en mi vida había yo visto eso, ¿no? Y todo se potencializa de una manera impresionante y resulta que verdaderamente estás en medio de una situación complicadísima familiar, o sea, donde ya no, ya la gente con la que estás te dice, ay, ya, por favor, dame un respiro, ¿no? Tus hijos te dicen, ya no quiero hacer más mi cama, este, y eso cuando tienes gente que pueda tener cada quien su habitación, pero ¿qué pasa cuando todos viven en una habitación con el tío, con el primo, y los niveles de alcoholismo subiendo a su máxima expresión, niveles de violencia intrafamiliar tremendos, niveles de abuso sexual tremendos, de maltrato, o sea, todo se ha exponencializado así, de una manera increíble, y ahora sí, una de las cosas que se consideraba como un lujo, como tomar terapia, ahora es una necesidad primaria. Claro. Te cuento si tuvieron el caso de que perdieron algún familiar, de que son médicos y están expuestos, o su trabajo los tiene expuestos todo el tiempo, y la familia está todo el tiempo expuesta también, y vulnerable, y se sienten que están en cualquier momento a punto de poder perder algún familiar querido. O sea, esto, mira, yo nada más te digo, si tú me hubieras jurado que esto pasaba, yo te mando al manicomio. No, sí, sí, lo creemos. No, sí, la verdad es que sí. Mira, fíjate que el bienestar familiar, bueno, el bienestar en sí, como tú lo mencionas, individualmente o dentro de un círculo social, ¿no? Es muy importante. Esto, bueno, no sé, tú ya me rectificarás, pero creo que cuando uno está bien, especialmente consigo mismo, va a poder ser mucho más fácil estar bien con su alrededor o su entorno. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar, pero cuéntanos un poquito de cómo podemos nosotros estar bien, cómo promover el bienestar familiar y el bienestar individual. Mira, doy muchísimas conferencias siempre, pero ahora con la pandemia, bueno, también se han exponencializado. Entonces, sí, mucho de lo que trabajo todo el tiempo en todas estas asesorías es tienes que tener estructuras, tienes que tener límites, tienes que hacer una disciplina, tienes que pararte de tu cama, hacer ejercicio, quitarte la pijama, ir a donde estás. Porque sí, mucha gente dice, yo me pongo la, ¿no? Hasta videos hay, ¿no? Del que se para de la mesa y está en calzones, o sigue con la pijama abajo, y solo lo que me ven se ve. Pero bueno, sí está muy padre engañar a la pantalla, pero no te engañas a ti. O sea, tú sigues en el estado de reposo. Y un estado de reposo prolongado evidentemente trae depresiones y trae mucha ansiedad. Y las ansiedades y las depresiones se pueden manifestar de muchas maneras. No necesariamente te tienes que ir a un rincón de tu habitación a llorar. O sea, eso no solamente es una depresión. Una depresión también es las pocas ganas de hacer las cosas. Porque, ¿qué crees? También ya hay una parte donde psicológicamente ya hay un nuevo diagnóstico que se llama el síndrome de la cabaña, ¿no? Donde ya no quieres salir de tu casa. Donde ya te quieres quedar en tu casa. Es un miedo, ¿no? Es un miedo. Es un miedo a salir. Y ya quieres estar en tu casa. Si tú te sientes ahí, quieres ser el mitaño para toda tu vida, ya. Sí. Sí. Porque además encontraste un modo de seguridad, de satisfacción. Te sientes protegido. Te sientes en una zona de confort. Desafortunadamente, todo esto que estamos añorando, que es estar con la gente. Cuando te enfrentas a estar con la gente, te sientes vulnerable. Y te sientes que te están atacando tu zona de seguridad. No sé si les ha pasado o si han salido Raquel, Maro, o sea, han salido poquito, aunque sea, no sé, al banco, al supermercado a hacer algunas compras o recibir algo. Y se les acerca a alguien y hasta das dos, tres pasos hacia atrás con el hecho de que no se te acerque a esa persona, ¿no? Y tú puedes decirle, sí, exacto. Me ha tocado gente que le dice, por favor, no te me acerques. Y el otro, no tengo nada. Pero es que, o sea, yo mejor evito. Y mira, camino hacia atrás silenciosamente. Así, aquí dejo esto, me voy para acá, no muy tranquilo. Y ya evito problemas. Porque también estar discutiendo, o sea, sales de tu casa y estás en la calle y discutes con las personas. Creo que eso está, ahí está el nabo. Entonces, es. Y mira, también haz de cuenta que le vas a dar una propina a alguien, ¿no? Y le tocaste su mano y te echas, o sea, alcohol de, este. Aquí está Miguel. Ahí sí. Y dice, sí, o sea, desafortunadamente todo eso que añoramos hoy es una amenaza, ¿no? Y entonces todo eso que nos hace sentir en nuestra mente que supuestamente eso es lo que estamos buscando, finalmente yo creo que regresar a la normalidad va a tomar mucho tiempo. Y eso de la normalidad va, híjole, no sé, no sé cuándo, pero salir con el tapabocas. O sea, yo a veces agarro y de verdad prácticamente no he salido y he hecho dos salidas y me toma 15 minutos en lo que me preparo y veo si tengo el alcohol, si tengo el tapabocas, si tengo. Y de verdad es que es muy amenazante todo esto que está sucediendo. Y la gente sí llega a tener ese bienestar del que te estoy hablando y ese bienestar del que les estoy platicando ahorita. Es un bienestar que si no lo buscas de adentro no llega solito. Necesitas sentirte bien con lo que estás haciendo y eso de pararte de tu cama, vestirte, lavarte los dientes y así te vayas a la sala o a otra habitación a trabajar, te tienes que sentir que te fuiste a hacer algo productivo. Y yo no sé si a ustedes, Leo, Maro, les ha pasado, pero yo estoy trabajando el triple. Por supuesto que ganando una cuarta parte. O sea, evidentemente la gente no tiene las posibilidades de pagar, por ejemplo, sesiones de terapia completas porque toda la ciudad, bueno, todo el mundo estamos viviendo una cosa muy excepcional. Pero si es como el tiempo, o sea, ya no hay tiempo de comer, ¿no? Porque si te sale una cita de esa hora la tomas. Porque ya no hay tiempo, o sea, yo puedo recibir un paciente al minuto que acabó el otro y no tengo tiempo de traslado, no tengo... Entonces, mis horas de... o sea, mis jornadas de trabajo empiezan mucho más temprano, terminan mucho más tarde y entonces también ahí no hemos encontrado como ese límite de decir, a ver, ya me toca verme algo para adentro. O sea, todo es... Y como les digo, benditos aquellos que pueden tener una computadora y poder hacer su trabajo home office y todas estas cosas. Y bueno, la nueva oleada ahora de mamás, angustiadas y en el terror y pánico total porque el siguiente ciclo escolar empieza en línea. Sí, ya viene, ya se viene pronto. Oye, Raquel, ahorita comentabas tú que te toma 15 minutos para salir. La verdad es que lo haces rápido, ¿eh? Déjame decirte que sí, sí, yo escucho aquí, por ejemplo, al de los tamales o el carriete que pasa de los helados y en lo que yo me pongo el cubrebocas y luego la careta y los guantes y abre todo, ya va tres cuadras adelante. Entonces ese es igual un tema, ¿no? Oye, te quiero preguntar, ¿cuáles son los problemas más comunes que estás recibiendo ahorita? Muchísima ansiedad, muchísima depresión, muchos hijos muy desesperados, entonces casas que dejan de funcionar, o sea, la mamá que ya tiró la toalla desesperada, que ya no sabe qué hacer con sus hijos, muchos temas de falta de control, de conducta, donde ya les rebasó cualquier situación. Y el que más frecuente estoy teniendo es niños adictos a los videojuegos. Con una adicción real, o sea, con que se despiertan hasta agitados y excitados por correr al aparato, por tener berrinches tremendos, por no soltar el videojuego. Y como tú se los compraste, yo te pregunto, a ver, ¿tú vas en algún momento a pensar que ese puede ser un factor que les va a generar una adicción jamás en tu vida? Y por supuesto que es uno de los factores que más generan adicción y como es lo común, se convierte en lo correcto. Y eso es un error tremendo. Oye, pero habrá padres que digan, bueno, sí, para mí es un conflicto que mi hijo tenga esta adicción puesto que no quiere hacer tarea, puesto que no me pone atención, puesto que ya se volvió muy mal educado o brinchudo, ¿no? O me hace cada teatro que bueno. Pero habrá padres, no sé, que digan, para que no me esté molestando mi chavito, lo tengo en el videojuego. Eso también pasa, ¿no? Y luego me hablan y están quejándose. Exacto. Exactamente. Pero también te voy a decir algo. Está sucediendo eso todo el tiempo, pero además, fíjate una cosa. Cuando está sucediendo eso, uno al principio le dice, ay, vete un ratito a la tele y no me deslata. Cuando ahora no hacen nada, o sea, a veces se pueden pasar 12 horas frente al televisor jugando y en una ansiedad y en una crisis total de que están perdiendo el videojuego o están perdiendo lo que están haciendo. Aparte, hay una necesidad total de hacerlo, pero cuando los papás me dicen, ¿cómo hago? Se los quito y le digo, ¿y qué opción le vas a dar en lugar de? Porque, bueno, si del videojuego lo vas a mandar a la tele, o te hago una película, pues es lo mismo. Y finalmente, también se está saliendo de nuestras manos de, bueno, hoy cocina, ¿y mañana qué? ¿Y mañana qué manualidad hago? ¿O a dónde lo mando? ¿O qué hago? Por eso tenemos que hacerle rutinas a los hijos. Está lleno internet de puras clases en línea gratuitas de yoga, pilates, spinning y miles de cosas de ejercicio que pueden hacer con los hijos. Y entonces, ¿aquí qué es lo que sale? Aquí lo que sale es esa resiliencia, es esa forma en la que enfrentas la adversidad, la forma en la que te estás enfrentando a un problema, la forma en la que tus hijos te ven que lo estás haciendo. Y si tú también eres de los que se sentó a llorar, eres de los que habla con todos los amigos a quejarse, que no hay chamba y que no sé qué, que qué vas a hacer, pues al hijo no le puedes exigir nada diferente. Claro. Cuando se tiró al sillón a jugar el videojuego o a ver una serie todo el día, porque eso es lo que está viendo en ti. Y entonces, cuando vas enfrentando la adversidad, también es un ejemplo que ellos están viendo en ti. Oye Raquel, eso es en el caso de los niños, esa adicción por los videojuegos, pero ¿qué me dices de la adicción por todos los adultos, desde los adolescentes a los adultos de todas las edades, por las redes sociales, por el maldito celular? Mira, sí es tremendo. Yo te puedo decir que yo casi casi lo traigo tatuado, porque sí es mi medio de trabajo casi 100%. O sea, literalmente es la manera en la que hago citas, en las que contacto en ocasiones, cuando no está el internet bien, uso mi celular. O sea, para mí es una herramienta de trabajo que se ha convertido en esencial. Sí sentiría que dejé un brazo, si se me olvida el celular antes de salir de mi casa. Pero hay reglas en mi casa. Por ejemplo, en la mesa no se usa el celular y cuando estamos comiendo no se toca el celular, cuando estamos platicando no se toca el celular. Y bueno, sí son reglas que nos han servido para este tema de la convivencia, ¿no? Ahora, también yo le digo a los papás, y se los pregunto a ustedes, ¿de qué manera si no te puedes contactar ahora con la gente que tienes cerca, no? También decir, no mantengas cerca a los que tienes lejos porque vas a alejar a los que tienes cerca. Eso es la realidad. Pero los chicos, ¿cómo se contactan? Entonces sí hay que darles estrategias de qué hacer y cómo poder estar mejor. Pero la adicción de la que hablabas, Mago, es increíble en adultos también. Porque adultos que tenían adicción a juego, toda esta parte de la ludopatía y todo esto que es como estas adicciones al juego, muchos que ya no la tenían, la vuelven a presentar, ¿por qué? Porque el tener el acceso en tu celular a esto, a la puesta y a estas cosas, es tan accesible y no se nota, no se ve. No es que te saqué de un casino. O sea, no es que te saqué de... Estás en tu celular y pudieras pensar que estás viendo, no sé, Facebook o algún red social y estás apostando. Entonces aquí la adicción es tremenda. Los torneos que se están haciendo en torno a videojuegos que aparentemente son para chavos en edades adultas es inmensa. Todo es tan exagerado, ¿eh? Sí, claro, claro. Y mira, ahorita en estos tiempos de cuarentena, de contingencia, como le queramos llamar, creo que hay algo muy importante. O sea, en lugar de alejarnos de estas redes sociales, de este celular, nos estamos acercando más. Ustedes lo comentaban por el aire. No teníamos ni descargado el Zoom, ¿no? Y ahora ya estamos trabajando a través de eso. Nos estamos metiendo más a redes sociales. Sí está bien un medio de información que sea rápida, como son los medios digitales, por decirlo de algún modo, pero también viene esta parte de mediar tanto cuánto estás utilizando para el trabajo y qué tanto estás utilizando para distracción. Entonces creo que ahí se puede mediar. Ahora, nosotros tenemos, por lo que he estado escuchando, y hay mucha gente que también menciona, como ustedes, ¿no? En lo que yo cuido a los niños, en lo que yo estoy en redes sociales, en lo que yo busco la careta y todo, se me va el día. Trabajo el doble, hago más cosas, estoy así. Pero también habla mucho de que nosotros tenemos que tener una organización o algún horario. Tenemos que fomentarnos eso. Si tengo una hora de comida, esa hora la voy a respetar para yo poder comer tranquilamente sin tener el celular al lado. Si voy a tener que atender a mi hijo o van a tener que atenderme a mí, yo eso lo voy a hacer. O sea, tenemos que estar enfocados en ese tema, que es muy importante y no dejarlo de lado, ¿no? Totalmente. Y mira, justamente con este tema que les comentaba hace ratito de que se convierte, se regresa esto de las escuelas en línea, todo este que en inglés le llaman homeschooling, todo eso, sí he hablado con varias mamás de mis pacientes diciendo, si tienes alguien de confianza, que esté cerca y que pueda ayudarte con esta parte, con tus hijos, toma la opción. Hay que sanar las relaciones. Hay que, si tienes la posibilidad, así sea una sobrina, así sea alguien de tu confianza, sana las relaciones, porque tengo mamás que han acabado con muchísimo maltrato a sus hijos por este tema. Y finalmente, de verdad, o sea, de ser mamás, de cumplir un rol, de estar con sus hijos para jugar o para llevarlos o para traerlos o para alimentarlos, de pronto también son las mamás que tienen que atender al hijo, ver que hagan lo de la tarea y si no reciben una llamada telefónica, cuando además muchas tienen que salir a trabajar. Entonces, yo te pregunto, ¿en qué casa de todo de este país? ¿Cuántos niños se van a quedar solos con el riesgo que esto implica? Porque no los pueden llevar a ningún lado y no hay quien los cuide, no hay quien se quede con ellos y si no, no comen. Entonces, ¿cuántos acaban quedándose solos con el riesgo? ¿Los encierran con todo el tema de la luz, el gas y todas estas cosas que es casi como un arma letal adentro de la casa y otros matándose con el hijo, ya los golpearon, ya los lastimaron, o sea, la violencia, todo lo que da. Si tienes la posibilidad de conseguir a alguien que pueda ayudarte con tus hijos en esta parte, tómala. O sea, no podemos ser todo, no podemos hacer todo, ¿no? Porque también las personas de un día a otro se convirtieron en dar los mismos temas que daban de manera presencial ahora son virtuales. Entonces, no puedes hacer temas educativos que son de origen presencial hacerlos virtual. Y platicábamos también, perdón que te interrumpo, Raquel, pero platicábamos también de qué es lo que va a pasar con la evaluación. Porque a mí me da la sensación, yo ya no tengo hijos en escuela, en educación básica, pero me da la sensación que si de por sí la educación en México es muy mala, ahora va a estar peor. ¿Cómo se van a evaluar a los niños? Bueno, tú eres maestra, ¿no? Tú sabes eso. Si teniendo las clases ahí presenciales y tienes el control de alguna manera, ¿cómo vas a tener el control y cómo se van a evaluar a los niños que realmente están aprovechando las clases vía online? Y eso, bueno, algunos niños que tengan la oportunidad, como tú bien decías, de tener acceso a internet, una computadora, ¿qué pasa con los demás niños? Recordemos que somos un país de pobres, recordemos que muy poquitos tienen acceso al internet, ¿qué va a pasar con todos esos niños? A las computadoras, o sea, ¿qué pasa si en la casa no hay un aparato? ¿No? ¿Qué pasa si el único que hay es el celular de uno de los padres y sale a trabajar con él? Así es. Sí, mira, es un tema muy fuerte, es un tema de una adaptación que ahora sí que sí se me hace como la ley de la selva, ¿no? Ahora sí que solo los más fuertes son los que van a resistir y sobrevivir a esta situación en todos los aspectos. El tema que estás diciendo, Maro, es muy real en relación a las evaluaciones, pero también les tengo que compartí. Yo doy diplomados en línea. Estos diplomados inicialmente eran presenciales. Hice todo un formato de presentación, lo tengo ya subido en una plataforma en una universidad en línea y pues evidentemente todo está hecho así, de manera virtual, de manera a distancia, porque se le conoce como educación a distancia y todas las evaluaciones que hicimos, todos son cuises, son cuestionarios, son formas en las que tú vas viendo constantemente el avance del alumno y la manera en que el alumno se va sintiendo mejor. Resulta que de pronto las escuelas que eran presenciales, de pronto tienen que tener estas herramientas y no las están todavía instalando. Entonces, sí tienes que tener otras formas de evaluar y otras formas de presentar y otras formas de poder ver de qué manera van bien tus alumnos, porque también muchos ponen una foto de ellos, permanecen como si no estuvieran y parece que sí están, ¿no? Claro, sí, sí. No están y de verdad, mi hija, mis hijos comentándome, es que este alumno nunca se paró a las clases, mamá, este alumno nunca vino, este, este, tenía una cita con el maestro y no llegaba. ¿Qué desesperación como padre que tienes que trabajar y qué haces con ese hijo que no, que no está pudiendo ni siquiera presentarse? Ya no te digo cómo lo evalúas, ¿verdad? No, bueno, no, bueno, si las evaluaciones presenciales eran un tema, ahora con estas evaluaciones de manera a distancia o virtuales van a ser el doble de tema y el doble de complicado, ¿no? O sea, va a haber un tema ahí, un nivel de evaluación que puede ser muy dudoso entre todos los alumnos. Claro. Entonces, sí, sí se está convirtiendo, pero hay que adaptarse, finalmente todos los programas los tienen que adaptar, tienen que ponerles videos a los niños, tienen que ponerles evaluaciones en línea, juegos, o sea, muchísimas cosas más para mantener al niño interesado. Oye, hemos estado hablando mucho de alumnos, hemos estado hablando de alumnos, de niños, igual de nuestras edades, pero ¿sabes qué? También hay una población que también es vulnerable a esta situación, no sé si se te han acercado a ti, Raquel, gente de la tercera edad o gente que también es vulnerable a esta situación porque suele deprimirse muy rápido. Sí, mira, justamente el otro día salió un momento, dije, hoy necesito ir al súper y me encontré gente de la tercera edad saliendo al súper, de verdad sentía así como si fuera, ya sabes, no se exhiban, o sea, ¿cómo se puede ayudar? Pero también los niveles de depresión que están presentando son tremendos. Entonces, en muchos lados y de muchas asociaciones están haciendo como llamadas de seguimiento para gente de la tercera edad donde les hablan a platicar. Se convierten como en el nieto, ¿no? Hola, señora Elena, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Y qué pasó? Y cuéntame qué pasó ayer con lo de la novela que nos quedamos platicando. Se fue bien. Necesitan tener esto, este, hoy me tocó ver un señor cruzando al perro y yo creo que el señor no tenía menos de 90 años. Wow. Dije, eso es independencia y autosuficiencia y nadie venía atrás de él con el perro. O sea, esa sensación de que pueden hacer algo todavía porque evidentemente cuando gente de la tercera edad deja de trabajar pues también el hámster deja de girar un poco y todo empieza a todas las conexiones neuronales, ya no te hablo a nivel neurológico nada más, pero sí las conexiones neuronales, sí todo el tema que tiene que ver con temas de autosuficiencia, de autonomía, de sentirse bien, de hacer las cosas es tremendo, es tremendo. Oye Raquel, ¿cuáles pueden ser los síntomas, los signos para todas las personas que nos están viendo ahorita igual, no importa la edad desde niños hasta personas de la tercera edad, los síntomas así claves para quien nos esté bien y diga yo tengo depresión? Mira, en cuestión de la depresión hay que tener mucho cuidado porque mira, la depresión puede tener rasgos de ansiedad y la ansiedad puede tener rasgos de depresión. Entonces, siempre que hay una está la otra ahí haciendo sombrita. Entonces, en los dos casos que es muy importante es revisar que todos los hábitos que se estén realizando, el no dejar de hacer cosas, el no empezar a ver que se duerme uno con la ropa con la que se despierta y que se quedó todo el día que no tengan ganas de hacer las cosas, que no se sientan estimulados por hacer las cosas, que tengan por lo menos algún aliciente de hacer algo, ya sea ejercicio, ya sea pintar, ya sea dibujar, ya sea lo que sea, independientemente si ya trabajan, evidentemente pues ir a trabajar. Temas de alimentos, ¿no? No solamente que los estén haciendo, sino que los estén haciendo de manera regular, el comerse las uñas, el jalarse el cabello, el... Híjole, yo me como las uñas, yo me como las uñas. Te voy a dar una tarjeta. Y si te veo... Hay malos hábitos que se generan de mucho tiempo atrás y tienes que ver, igual lo empezaste a hacer en un tema de alguna ansiedad que tuviste en algún momento y se queda el mal hábito y luego quitarlo únicamente es haciendo conciencia, ¿no? Pero sí, esa parte donde, por ejemplo, como les digo, hay mucha gente que empezó a comer mucho más, ¿no? Y entonces ya está de broma, pero sí, que la lonjita de marzo, luego la de abril y luego la de mayo, ¿no? Y cómo va creciendo. Está muy chistoso, pero pues si es un tema de ansiedad, ojo, ¿no? Y de salud, y de salud. Totalmente, pero en temas donde te sientes muy, que estás con mucho hasta taquicardia, ¿sí? Puedes tener de pronto mareos, puedes tener de pronto sudores, este, y todas estas cosas que físicamente se están... Me estás describiendo, Raquel. ¿Me andas vigilando o qué onda, eh? No, sí, es que fíjate, es que cuando estamos encerrados, lo hemos platicado ya en algunos, en algunas otras ocasiones, te da esta ansiedad de no sabes qué ni por qué, pero lo satisfaces con comida. Entonces, vas al refri, abres algo, sacas algo, vas al refri, vas a la cena, vas a algo. lo que tú quieras y eso, sin darte cuenta, estás subiendo de peso. Algo muy importante que me gusta mucho que lo digas, Raquel, es que qué bueno que mandas ese mensaje y espero que la gente que nos esté viendo lo tome en cuenta. Levántate. Lo primero que tienes que hacer es haz tu cama, métete a bañar para que despiertes, cámbiate, ponte ropa. Ahora sí, como en Navidad, ¿no? Arréglate, bañate, vete a sentar a la sala. Así es en Navidad, ¿no? Así le hacen. Pero el tema es que tú te sientas limpio, que te sientas cómodo, fresco, con un nuevo día, que digas, gracias, estoy nuevamente, vamos a darle a lo que tengo como trabajo, tratar de disminuir esa ansiedad a través de mi trabajo y mis actividades que son cotidianas. Eso sería algo muy bueno. Y qué bueno que estás refrescando este tipo de temas porque muchos, yo creo que en esta temporada que hemos estado encerrados, yo creo que muchos hemos hasta preguntado en ciertas ocasiones, ¿no? ¿De verdad estoy haciendo bien esto? ¿De verdad esto es lo que a mí me hace falta? O empiezas como a autoanalizarte y cada noche a veces hasta te preocupas de más y tranquilo, no pasa nada, relájate y eso es algo, ¿no? ¿Puedo preguntar las noches? Las noches, las noches ahorita han estado muy calurosas y sudorosas, Ana, no es cierto. Mis noches también han sido muy, muy, mucho de, sí, claro, no, pero las noches han sido, bueno, al menos las mías han sido, este, pues más de, de preguntarme qué es lo que va a pasar después, ¿no? O estar siempre atento de, necesito esto para poder crecer, necesito aquello, espero que se dé esto y empiezas a pensar y espero que esta venta se haga y espero que esa otra, ¿no? Y hoy no esto, o sea, y tu, tu cerebro cuando, más se tiene que, más tiene que estar calmado es cuando más se activa en las noches, ¿no? Es como dices, ya me voy a dormir y tu cerebro empieza, ey, ey, tienes que hacer esto, ey, tienes que hacer lo otro y empiezas y empiezas y te dan las 3, 4 de la mañana y estás durmiendo a las 5 y durante el día estás como zombie, estás así todo dormido, entonces, es el tema. Es un tema también de la ansiedad y la depresión, o sea, porque en el día andas sin ganas y en la noche no te puedes dormir, no puedes conciliar el sueño o te duermes y te despiertas muchas veces o te duermes y te despiertas y no te puedes volver a dormir y mucha gente al principio de la cuarentena decía, es que no sé por qué me está pasando, ahora les pregunto, ¿en cuánto tiempo les pasa una semana? O sea, en un segundo ya es otra vez viernes y ya es viernes, o sea, ahí dices, no, ¿qué pasó esta semana? No tengo idea en qué se me fue, pero, entonces, todo esto es como, es como parte de estos ciclos, evidentemente, cuando estás trabajando y estás activo, tienes una, como, como ese, ese, ese estímulo y dices, guau, ¿cómo aprovecho esta hora, no? Y de pronto dices, no vas a enter tantito a ver la tele y son las ocho de la noche y de pronto volteas y son las doce y dices, que ni siquiera se que estaba viendo, o sea, exacto. Entonces, el tema en el ocio, en cuestión del tiempo, es, es, es como, como temas que ni cuenta te das lo que está sucediendo, ni cuenta te das lo que está pasando y volvemos a lo mismo. Todo esto es el bienestar individual, ¿no? Claro. Oye Raquel, antes, antes de que nos vayamos y nos des tus redes, todo eso, déjame preguntarte, ¿tú cocinas? Yo cocino, me encanta. ¿Sí cocinas? Sí. Tenemos ahorita una seccióncilla rápida de, de la cocina, vamos a, a dejar que entre Nayeli y métela, Tomás, y este, a ver, a ver que, a ver que nos trae el día de hoy y qué piensas tú de la, de la cocina, del platillo, ¿cómo estás Nayeli? ¿Nos escuchas? Sí, sí, ya los escucho, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Hola Raquel, Raquel Nayeli. Hola, mucho gusto. Oye Nayeli, este, le dije a Raquel que preparaste una, un platillo especial para ella. Así es, este, el día de hoy, el día de hoy son rollitos de carne, no sé si los han escuchado o los han probado alguna vez. Bueno, no hemos escuchado, ahorita platicábamos, pero de los rollitos que nos está dejando en la cuarentena a comer de más, pero no sé si sean iguales. Este, no, este es, este, diferente, pero están muy sabrosos. Ok. Bueno, vamos a ocupar un kilo de bistec, este, medio kilo de tomate, tres chiles serranos de los verdes, hongos, medio kilo aproximadamente, este, tres chiles poblanos, eso los vamos a limpiar como hiciéramos, este, chiles rellenos. Ok. Ajá. Este, granos de elote y queso manchego. Vamos a poner en un sartén tantita, este, aceite, vamos a freír tantita cebolla, los hongos y los chiles poblanos, se los añadimos, ahí los dejamos tantito, ya van a cambiar de color, les añadimos los granos de elote y los dejamos unos cinco minutos, le ponemos sal y los quitamos del fuego. Vamos a agarrar un bistec, lo vamos a poner en la mesa o en un platito, le vamos a poner sal y los vamos a rellenar de lo que habíamos hecho de los hongos, con los chiles poblanos los vamos a enrollar, les ponemos sal, los vamos a freír, ya cuando cambien de color, es porque ya están, los retiramos y en otro sartén vamos a hacer la salsa que es el, vamos a ocupar el tomate, los chiles serranos y un pedacito de ajo, lo vamos a moler, lo vamos a sazonar el chilito como si fuéramos a hacer enchiladas, lo vamos a sazonar y ya en otro sartén obviamente ya hicimos los rollitos, vamos a servir el plato, una cucharadita de la salsa que para que no salga tanta cosa, arriba le vamos a poner el rollito de de bistec, le ponemos otra arriba, otra cucharadita de salsa y lo acompañamos con unos frijoles refritos o como lo quieran acompañar con una verdurita y listo para comer, porque no quieren rollitos en el estómago, entonces lo podemos acompañar con una ensalada de lechuga. Ok, no bueno, pero ya con el bistec y lo demás se complementa, se complementa, muy bien ahí. ¿Cómo lo viste Raquel? ¿Cómo viste esa receta? Es una buena manera de incluir varios grupos de alimento, bien ayer. Ah, mira, te calificaron bien ayer. Ah, ya nada más falta probarlos. ¿Tú qué cocinas, Raquel, qué te gusta cocinar? Pues básicamente salado, lo dulce no es lo mío. No es lo tuyo. ¿Eres vegetariana o algo así? No, 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 pero lo dulce empiezo a ver que la receta lleva una taza de aceite, una taza de azúcar, entonces empiezo a cambiar por algo que no engorde tanto y sabe a todo menos al postre que tenía que salir. Entonces, ¿te gusta hacer ejercicio y mantenerte saludable? Bueno, alimentación. Hacerlo, no hay de otra. Muy bien, muy bien. Es una manera de vivir. Oye Raquel, entonces tus redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Tus teléfonos, tu manera de contactarte? Pues sí, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en, bueno, en cualquier red social como Raquel Kaplan, Kaplan con K de Kilo y también tengo canal de YouTube con los videos que subo de las pláticas que doy y este o un correo electrónico raquel.kaplan 1111 arroba gmail.com ¿Qué consejo le das a la gente? Porque digo, normalmente lo que la primera reacción es, híjole, ¿cuánto cobra? o si tengo que ir y si me servirá. Ya sabes, todas las preguntas que nos hacemos, si no es que la básica de que no, es que yo todavía cuando me sienta muy mal y cuando siente ganas de suicidarme es cuando la busco. por lo menos tres días antes. porque después ya no. Y tienen que agendar, ¿eh? Sí, este, no, mira, nunca, no se queden con alguna situación que se sientan mal, es muy importante trabajarlo, es muy importante si quieres, o sea, por darte un ejemplo, si tienes una uña enterrada vas al manicure, o sea, ya no te digo otra cosa, si tienes una muela que te está doliendo pues vas al dentista. Es igual, o sea, pedir ayuda en algo que te sientes mal, que te sientes incómodo, pedir ayuda, no siempre puedes salir tú solo adelante, ¿no? Y la verdad es que sí es bien importante sentirte bien y sentirte que estás haciendo algo en relación al costo siempre va a haber alguien, o sea, como estos son los mismos rollitos de Nayeli, ella los puede cobrar en 30 pesos y otro los cobrar en 300, el mismo rollito, pues sí, habrá quien haga esto y bueno, hay que encontrar lo que va de acuerdo a tus posibilidades, hay muchísima ayuda también de manera gratuita en muchos lados en estos momentos, entonces, verdaderamente quien necesita hacerlo y que necesita la ayuda, pues lo ideal es hoy, o sea, ¿cuándo? Hoy, pide ayuda hoy porque las cosas no han terminado y la incertidumbre de hasta dónde vamos a llegar y cuánto tiempo va a durar esto más, pues no lo sabemos, ¿no? y pues hay que estar bien. Que te consulten, ¿no? Que te consulten, digo, la consulta no se pierde nada, que te llamen, que te manden un WhatsApp, que se metan ahí a tus redes, platiquen contigo y tú ya me imagino que viene una evaluación y le dices, ¿sabes qué? Yo te puedo cobrar tanto y las pláticas son vía Zoom y son vía WhatsApp, me imagino. Sí, principalmente vía Zoom para poder ver cara a cara al paciente, pero con lo que cada uno se sienta cómodo y bueno, con todo gusto, también si tienen un tema en particular de este bienestar familiar, encantada de la vida, Mario y Leo. Claro, gracias. Y la verdad es que sí, sí es, sí hay que trabajar las cosas y no siempre sabemos todo y no siempre es el instinto y no siempre es el consejo de la abuelita y hay que pedir ayuda a alguien profesional que sabe de lo que está hablando, ¿no? Y yo en la vida todo el tiempo estoy contestando correos electrónicos, intentando ayudar de la mejor manera que puedo a la gente y bueno, como les he dicho, no siempre esta parte de quédate en casa es muy sano para muchos, quédate en casa muchas veces es el problema, es donde empieza el problema de muchos, entonces hay nada más que estar alerta ahí. Exactamente. Oye Raquel, pues ojalá que no sea ni la primera ni la última, ojalá como tú dices tenemos tiempo, bueno, tenemos todo el tiempo del mundo por supuesto, pero me refiero a que tengamos pues otros temas interesantes porque hay muchos temas que tratar, no solo este del bienestar sino todo lo que va desencadenando como tú dices esto del encierro. Esto es un tema muy general, Mara. Esto es un tema muy general, ¿no? Particularidades podemos hablar miles, de hecho hemos hablado de muchos temas en los que no hemos podido andar, sin embargo, siempre hay mucho que decir de cada cosa, pero lo importante es descubrirte en dónde te sientes mal, en dónde no estás sintiéndote en tu mejor digamos versión de ti mismo. y seguirle echando ganas porque esto acá no se acaba. Claro. Así es. Bien, pues Raquel, muchas gracias, mi querido Leo. ¿Algo quieres agregar, Romano? No, nada más agradecer a Raquel por su tiempo. Espero que próximamente podamos volver a tener una plática de esta muy interesante, muy nutritiva y que también dejo un mensaje como lo hemos venido diciendo o también hago hincapié en eso. Hagan caso en lo que está diciendo Raquel, es muy importante y va a surtir va a surgir un efecto positivo en ustedes. Eso es lo más importante para todos ustedes que nos están viendo y pues ya nos despedimos, ¿no? Miquel, Marito, ¿cómo ves? Vámonos. Despedimos. Gracias, Raquel, de verdad, muchas, muchas gracias. Ya saben, sus redes sociales, Raquel Kaplan con K, ¿no? Así la van a encontrar en Facebook, Instagram y sigan su canal de YouTube, tiene pláticas muy interesantes. Gracias, Marito, por esta entrevista y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros aquí en Los Sobrevivientes. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Hasta mañana. Adiós. Bye, bye. Adiós.